En esta noche sombras me aterran, tengo miedo de andar En esta noche y en las tinieblas no te puedo encontrar Grito tu nombre y nadie me contesta, todo es soledad Sigo mis pasos y el eco suena, no hay nadie en la ciudad Y así me alejo, buscando atiendas y no te puedo hallar Cuando te fuiste tú no me dijiste hasta nunca más ¿Dónde? 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 Dime dónde? ¿Dónde? 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 ¿Y te esconde? Siempre dime de mi amor ¿Y cómo? ¿Y por qué causa? Tú desprecias mi pobre corazón En esta noche sombras me aterran, tengo miedo de andar En esta noche y en las tinieblas no te puedo encontrar Grito tu nombre y nadie me contesta, todo el soleado Ye, 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 la, 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 la 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 Donde, 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 dime Donde, 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 donde Quién te esconde, siempre dime, dime amor Y cómo, y por qué en causa Tú de expecias mi pobre corazón Que en esta noche sombras me tengan Tengo miedo de andar En esta noche y en las tinieblas No te puedo encontrar Cuando te fuiste tú no me dijiste hasta nunca más Cuando te fuiste tú no me dijiste hasta nunca más Cuando te fuiste tú no me dijiste hasta nunca más